Gracias por continuar con nosotros acá en Compartiendo con Voz en el segmento el ABC de Ser Padres. Estaremos hablando sobre beneficios del yoga para la familia, para nuestros hijos e hijas, sobre todo porque en esos tiempos a muchos le diagnostican trastornos de ansiedad. ¿Cómo puede ayudar esto a sobreponer también no solamente a los niños y niñas, sino también a la familia? Está con nosotros en esta ocasión Jaime Sánchez, quien es profesor de yoga. Y me gustaría conocer un poco más de usted. Me estaba comentando fuera de cámara que también da clases en Estados Unidos y hay una escuela certificada a nivel también internacional acá en Nicaragua en la cual todos podemos participar o inscribirnos. Lo vamos a saber a lo largo de este segmento. Bienvenido Compartiendo con Voz. Muchísimas gracias por esta oportunidad que me dan. Es un placer estar aquí y poder hablar contigo y poder hablar con toda la nación nicaragüense que tanto quiero, quiero mucho. Ya he estado mucho tiempo aquí, he venido varias veces. Le quiero decir primero que todo que el yoga no es una religión. Y es algo muy importante aclararlo porque muchas familias y muchas personas piensan que esto es una religión y por lo tanto pues no quieren que haya, como le llaman en inglés, brainwash. No quieren que mis hijos se vayan para otro lado o mi familia se vaya para otro lado, sino que entonces tratan de reguardarlos del yoga. Total, es una cosa completamente falsa. Excelente. Estamos hablando antes de que lo que hago es trabajar con medicina complementaria, medicina preventiva. La medicina regular trabaja, tiene muchos avances, tiene mucho progreso, pero la medicina preventiva es muy importante. Prevenir con tiempo suficiente que cualquier tipo de problema podemos afrontar como seres humanos en lo que se refiere a la salud, no solamente física, pero también emocional y mental. Porque las tres partes son importantísimas. Si la mente no está funcionando bien, las emociones no funcionan bien y el cuerpo tampoco. Entonces, todo depende de cómo estemos alimentando la mente. La mente tiene que ser alimentada de algo de información muy especial. Y como vivimos un tiempo en que hay tanta información, tenemos o tendemos a confundirnos. Eso es lo que está pasando con las familias en estos tiempos y con los niños que se meten demasiado tiempo en la televisión. Ellos pues miran tantas cosas, toman tanta información que después no saben ni por dónde caminar. Y de ahí crean los conflictos familiares. En el yoga, yo he descubierto hace muchísimos años, porque comencé en el yoga cuando tenía ocho años, en el yoga enseñamos y hablamos de que el ser humano tiene que estar equilibrado y centrado y tratamos de investigar y de seguir las leyes naturales de las cosas. Cómo dormir bien, cómo vivir bien, la forma de respirar, la forma de pensar, es muy importante en el yoga y la forma de sentirnos. A la hora de poder practicar esto, ¿qué necesitamos saber? Usted mencionaba algunos elementos, pero ¿cómo debe estar nuestra mente, nuestro cuerpo en ese momento para poder también lograr esa concentración que necesitamos? Sí, primero que todo tenemos que descargar la mente de mucha información y sentirnos tranquilos. Conectarnos con nosotros mismos, cómo nos sentimos, nuestro cuerpo, nuestras manos. Yo sé que esto son cuestiones simples. Hay muchas veces, muchos ejercicios que hacemos en yoga, muchos estiramientos que hacemos en yoga, que dicen, no, yo lo hago en mi casa, pero yo lo hago la primera vez. La segunda vez ya sonó el teléfono y ya no hicimos nada. Y la tercera vez lo mismo. Y así sucesivamente. Eso es lo que pasa muchas veces con las familias que dicen, no, este año voy a comenzar a hacer ejercicio y voy a cambiar mi vida. O sea, lo que le dicen en inglés, New Year Resolution o las resoluciones del nuevo año. Y las resoluciones del nuevo año no llegan sino como a mitad de año y ya se acabó completamente. ¿Por qué? Porque falta toda una disciplina, porque falta toda una estructura y falta una persona que esté vigilando, que esté ayudando y sitios donde ir con expertos que sepan de la materia para que uno pueda continuar con esa labor y también la labor informativa correcta. Porque si nosotros prendemos los medios de comunicación, por ejemplo el Internet, ahí conseguimos, vuelvo y repito, todo tipo de información. Pero si este me dice esto, aquel me dice el otro, estamos confundidos y al final terminamos no haciendo nada. Y para evitar esa confusión, ¿cómo podemos obtener esa información correcta? Tengo entendido que ustedes tienen una escuela con certificación internacional en Nicaragua. Sí, la escuela de yoga comenzó en 1997, después de que me vine de Venezuela, que es mi país original, me vine a los Estados Unidos hace muchos años. Pero en 1997 decidí, después de haber hecho mis cursos de naturopatía, abrir una escuela de yoga, porque esto me va a permitir llegar directamente al público y enseñarles exactamente o enseñar a nuevos instructores cómo llevar un mensaje de reeducación en todos los niveles, de prevención en la salud y de unificación de la familia y del ser humano en general. Entonces comenzamos con San Luis University y de ahí ellos nos ayudaron a conectarnos a nivel nacional con el Ministerio de Educación y el gobierno norteamericano y está registrado a nivel mundial con una asociación llamada Yoga Alliance. Entonces aquí en Nicaragua no solamente tenemos esos dos reconocimientos, pero también tenemos reconocimiento de una universidad de aquí. O sea que los estudiantes que hacen nuestros cursos de 200 horas y 300 horas van a ser reconocidos a nivel universitario y a nivel internacional con Yoga Alliance. Perfecto. Ya se nos acaba el tiempo. Podemos seguir conversando sobre este tema porque me gusta muchísimo. Aparecían en pantalla los números telefónicos, dirección de correo, página web, para que usted pueda investigar sobre esta escuela y de esta manera pueda inscribirse a los cursos, bueno, el curso que usted desea en esta ocasión hablando del yoga. Muchas gracias por acompañarnos en Compartiendo con Voz. El placer es mío. Muchísimas gracias. Gracias. Y espero que todo esté bien. Gracias. Hacemos una pausa comercial. Regresamos con la parte final en esta edición. ¡Gracias!